Me llaman la tequilera como si fuera de... ¿No quieres salir en mi video, Francisco? Sí, pero... Francisco viene bien modorro Miren, déjenmelo grabar Francisco Hola ¿Vienes cansado, verdad? Vengo aquí con todos mis hermanos Y mi mamá, ella Ay, Francisco, bailando Bueno, a lo que venimos Vamos a agarrar todos los ingredientes Todo lo que necesitamos para hacer una discada ¿La discada? No sé qué es eso No, Ricardo no sabe qué es eso Pero yo la miré con mi mamá en un TikTok Y vamos a ver cómo sale Pero primero necesitamos los ingredientes Voy a hacerlas a mi estilo Aquí están todos los dulces Ok, yo creo que acá es donde están las carnes A ver Sí, miren Allí vamos a ir para agarrar lo que necesitamos Bueno, amigos, miren Aquí estoy con mi hermano Así tenemos el mismo color El mismo, pero este es como un rojitín Bueno, amigos, lo que voy a necesitar de ingredientes va a ser Media libra de fajita Y media libra de pollo Creo que es de pollo Y vamos a necesitar chile, tomate y cebolla Creo que una cebolla, dos tomates y dos chiles Lo tengo ahí apuntado Y también necesitamos agarrar la salchicha, el jamón ¿Qué está la salchicha? Necesitamos el bacon El bacon Yo voy a agarrar una de pasta Y también la... Y miren, aquí está el chorizo Esto estará... Ah, espérenme Esta es la longaniza Vamos a agarrar una de estas Hubieron agarrado un... Ok, aquí No, ganiza Y también chorizo Vamos a agarrar Bacon Oh, ya Está echando ahí el bacon en Francisco Ok Y las salchicha ¿Cuáles? Esta es de jalapeño y cheddar No, esta no Ah, miren Acá está Oh, es mucho Sí, sí es mucho Vamos a agarrar media libra de pollo Y media libra de fajita Me puede dar media libra de fajita Y media libra de pollo ¿Qué más le voy a dar? Ah, media libra de pollo Fajita de pollo ¿Tienes salchicha? Ah, vamos a buscar ¿Tienes salchicha? Ah, pues ahí está Sí ¿Cuánto costó la libra? Déjame ¿Una libra? Vamos a agarrar una... Una salchicha también ¿Tienes salchicha? ¿Uno, catorce? Pero si quieres se lo puedo abrir Y le doy Sí, mejor la mitad ¿Sí? ¿Cuánto le voy a dar? Nomás la mitad ¿La mitad? ¿Vendrían siendo dos piecitas? Déjenle Ay, ven Vente, trate Ay, yo estoy pesada Aquí tenía el shrimp Oh my God El shrimp que tiene los ojitos mamacitos Me dice mi mamá que a ella le gusta este queso Oaxaca Pero a mí me gusta ¿Qué le voy a ver? Muy bien cargurada Pues ya agarramos el tocino Ay, aunque este se mira más rico, ¿no? Porque el otro nomás como que tiene tres pedacitos de tocino más ¿Ves? Yeah Ay, ay, ay Miren ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, este creo que trae un poco Déjalo No, me llevo este, ¿verdad? Bueno Pues está bien, no puedo Mi mamá está buscando No, esa no es la salchicha Mi mamá está buscando la salchicha Que no esta Pero la que usan para los hot dogs Son, están más chiquitas Se miran ¿Cómo? Un ejemplo Se miran como así la salchicha No más que esto es chorizo Pero no, no la miramos No sé No sé si hay Yo nunca visto este Oh Oh, sí Eso es nuevo Y lo que es esto Es suero Es suero Creo que yo voy a agarrar un yogur ¿Sabes qué? Agárrame un yogur de estos Porque estos me encantan a mí Mejor prefiero un suero Dice calcium Yo papeé lo que estos Yo papeé lo de estos Yo quiero decir Sí Vamos a agarrar ¿Están bien, Nico? Vamos a agarrarnos un yogur ¿Supers o bananas? Yo no sé ¿Qué toquías? A ver, vamos Voy a tratar Yo voy a agarrar uno de estos Nos falta el chile, tomate y cebolla Vamos para allá A agarrar el chile, tomate y cebolla Y nos falta los dos Aquí estamos ¿Aquí están las manzanas? Donde están todas las frutas ¿Aquí están las manzanas? Y seca No, pero ¿qué es? Ay, no, ¿quién sabe? Yo no sé qué sé Órale Francisco, ¿qué pasó? Se cayeron Las pongo para atrás y vuelo No te vayas a espinar Sí, nomás pónlas para atrás Qué raro Nomás de la nada se... Se cayeron Se cayeron Se cayeron Se cayeron luego por allá adentro Ok, vamos a echar aquí el yogur Ay, es un peso más Gracias, gracias Ailene Están muy... Están muy feos estos tomates Ay, me lo lucí Mami, estos sí ve cómo están En la casa hay, ¿verdad? Sí Ok ¿Y chile? ¿Dónde está el chile? Sí, está abajo De estos sí De estos sí podemos agarrar O estos son los habaneros Chile y la cebolla ¿Dónde está la cebolla? Chile cerrado ¿Dónde está la cebolla? Oh, miren Acá está la cebolla Vamos a agarrarnos Una cebolla Vamos a agarrar una cebolla Nomás una, ¿verdad? Ok ¿De las blancas estas? Agarré esta cebolla Nos faltó lo último Que es la maseca No, dije la maseca La maseca Maseca que cuelga del árbol De esta agarramos un ronco ¿Quieres agarrar el ronco? Uy ¿Los chiquitos mami? No, mami Ricardo y ya nos recordamos que estos los daban en México ¿Te conoces? Y estos ¿Qué creen que yo con uno de estos Me rompí mi diente Y ya no volví a comer Nosotros siempre leíamos lo que estaba allí Y luego siempre nos encantaba Porque llegaba uno nuevo Decía adentro, decía como Eres rey o así, ¿verdad? Sí, o decía Alguien te va a dar un beso Aquí hay Evo en la maseca Aileen lleva ya Otras cosas que compramos ¿Verdad? Ya Ya salimos Ahí está bien fuerte el sol Ahí vienen mis papás De cara ahí ya va más mandado Amigos, ¿cómo están? Soy Exeni En este video les voy a estar enseñando Cómo hacer una discada A mi estilo Porque hay muchos ingredientes que me faltan Para los que saben hacerla Pero yo la voy a estar haciendo A como yo la he mirado De mi mamá cuando la ha hecho O de mi abuelita cuando la ha hecho Pero miren, les voy a enseñar Los ingredientes que tenemos Aquí acabamos de cortar Voy a cortar la salchicha Y también Miren, aquí está la salchicha Aquí tenemos la masa La fajita de pollo La fajita de res El chorizo y la longaniza Y el tocino Y acá tenemos el jamón Y la salsita que vamos a usar Ya después Y este jamón lo tengo que cortar ¿Saben qué? Lo voy a cortar de una vez Vamos a empezar a cortar el jamón Aquí mi mamá me está grabando Entonces no me voy a cortar Porque aquí ella me está Ella me está cuidando No se preocupen No te vayas a cortar Oye, Jenny Oh my God Es que ya veo los comentarios No, no se corta Además ese cuchillo ni filo tiene Ok, no se preocupen No, no tiene filo Tengo que así ponerle todas mis fuerzas No se preocupen Ok, sí vamos a echar el tocino Porque está bien caliente ya Aquí el tocino ¿Tienen la cuchara? Ok, vamos a separarlo un poquito Y vamos a esperar a que se fría el tocino Amigos, tenemos que cambiarlo aquí No vamos a usar este traste Ahí lo ponemos cuando Sí, aquí lo vamos a poner ya cuando se fría Cambio de plan Bien, no usamos aceite Porque el tocino ya tiene mucho aceite Y así vamos a esperar a que se fría A ver, lo voy a mover para este lado Para poner acá el chorizo Aquí sigo friendo el tocino Además que hay que esperar un poquito Porque esta está tardando un poquito en calentar Vamos a echar aquí las salchichas Oh oh Y el jamón Aquí nomás esperamos a que se vea bien Se fría Y en el tocino ya está Miren amigos Mi apron que estoy usando Mandil Es que porque usted decía Delantar Delantar Decía mi mamá Pero yo lo conozco como mandil Dice La cocina de mamá Casonada con amor Lo revolvimos Pero porque la salchicharia ya está lista Entonces ya podemos revolverlo con Con el jamón No que no se calentaba Ahora si anda todo bien Miren Se anda brincando todo el aceite y todo Bueno pues ya saqué todo lo que estaba aquí El tocino, la salchicha y el jamón Ahora vamos a echar aquí la pasita Esta es la de pollo Vamos a echarla aquí Igual Me estoy lavando las manos Para no estar toda achuquillenta Y huele bien rico En serio Va a estar bien rico Va a quedar bien rico esto Creo que este es el pollo que a papi le gusta Él hizo este pollo unas cuantas veces Y a él le gusta mucho Miren amigos El chorizo ya está listo Pero lo tuve que freír aquí en este traste En vez de acá Porque como pueden ver Aquí hay estos hoyitos Y es para que el aceite Como el aceite que está acá Es para que ya la grasa Es para que se vaya aquí más fácil Pero yo no podía hacer aquí el chorizo Porque si no se me iba a ir acá Y luego iba a ser difícil Recogerlo y sacarlo Para ponerlo en un traste Por eso lo tuve que hacer allá Pero ya casi está lista La pajita de pollo No sé qué esperar un poquito más Bueno ya estamos pasando La pajita de pollo En otro traste Acá ¿Dónde tienes todo? Junto con lo otro Con el tortino La cechicha Y el jamón Vamos a echar La pajita de res Aquí la voy a poner Ahora sí está bien caliente Igual la vamos a Así a separar Para ponerse Todos los Los pedazos De saber La separa Huele bien rico Le damos un ratito Aquí en la pajita de res Para que Para que se cosa Pues vamos a pasear El pasear Vamos a pasear Vamos a poner El chorizo A cambiarlo De Junto con toda La otra comida Bueno amigos Ya mero está La pajita de res Y acá está El otro Traste con toda La comida Y mi hermanita Trajo Pistaches Pistaches Y la hijita de él Pues hola ¿Cómo están? Aquí les estoy ayudando Y a Xanin Bueno Ahorita les traje Unos pistaches Porque están bien ricos Quería Que los tratara Porque están Bien ricos Y también Les voy a ayudar Acero más Un poquito Estoy haciendo Las tortillas Ya voy a sacar Las tortillas A ver Como que les falta Poquito ¿No? Pero pudiera Semplar Ya está Ya está Vamos a sacarlas Vamos a ponerlas allá Otra tortilla Tenemos acá La discada Que se está Calentando Para que Para que no se enfríe Y pues mientras Yo estoy haciendo Las tortillas Vamos a Ya meñar Un poquito La comida Me faltó A chile morrón Y cebolla Y cebolla Pero Encontramos Ayer en la tienda Sí encontramos Cebolla Pero No lo hicimos Poner Pero Pero Chile morrón Era el que se vio Así Bueno Color Como Con más Color Sí Es que Es que Sí me quieren No, no la voltees No, no la voltees No, no la voltees Acá ya va Y rato Ya Cuando se infran Es porque ya está Eso ya la puedo sacar Sí Porque ya la apagas allá Ahí está Ok, ya la vamos a apagar Bueno amigos Encontramos El chile morrón Y También la cebolla Andaba perdido Andaba perdido Pero ahorita Lo vamos a A poner aquí Para Para que se fría Para que se fría Le vamos a echar Poquito Aceite Nomás Bien poquito Con ese Y le voy a echar aquí La cebolla Y el chile morrón Hay que freír La cebolla Y ahorita le echamos El chile morrón Ya que esté frita la cebolla La vamos a pasar Aquí Para poder hacer Aquí el chile morrón Y ya aquí Es el El chile morrón Una vez ya asados Ahora vamos a pasarlo para acá, así, ya nomás lo movemos para acá. Aquí estoy haciendo las tortillas, me voy a hacer un taco porque ya me estoy muriendo de hambre. Miren, así quedó, ahorita lo vamos a servir en un plato bien bonito. Ya voy a preparar aquí el taco, así le voy a echar comida. Y con queso arriba va a quedar bien rico. A ver, vamos a sacar otra tortilla. Ya preparé aquí tres tacos, nomás le vamos a echar salsita que acá la tengo. Vamos a echar poquita salsita, a ver. Y así lo vamos a hacer con los tres tacos. Le voy a echar poquito queso. Estos dos tacos son para mi mamá y a ella le gustan con chile. Le voy a echar poquito, le voy a echar poquito. Y también le voy a echar, también le voy a echar queso. Y bueno amigos, así quedó. Vamos a probarlo. Bueno, yo ya le mordí, pero... Se los recomiendo a los que quieran hacer esta comida, está riquísimo. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Quedó muy rico, a mí me encantó mucho. A mí también está bien rico. También a mí. Adiós. Adiós. Adiós.